Luis Miguel y Araceli Arámbula fueron pareja hace más de 10 años y en dicha relación tuvieron dos hijos varones, los cuales actualmente viven con su madre, la actriz mexicana. Al parecer el cantante ya habría saldado la deuda de pensión que arrastraba. La chule desató polémica cuando declaró abiertamente que había superado al rey cucaracho al referirse de su expareja y padre de sus hijos, pues han mantenido una difícil relación en la que ella lo acusó en repetidas ocasiones de ser una figura paterna ausente en todo sentido. Ahora se reveló que el sol ya habría pagado su deuda por pensión alimenticia, de acuerdo con fuentes judiciales de la Ciudad de México el famoso liquidó la cantidad que por ley le correspondía cubrir para las necesidades de los menores. Como los niños no han cumplido la mayoría de edad el dinero debe ser entregado a la madre, en este caso Araceli Arámbula, sin embargo, pese a los llamados del juez encargado del caso para ir por el dinero, presuntamente la artista ha hecho caso omiso. Además, se dio a conocer que el intérprete de la chica del bikini azul también habría dejado dinero por adelantado para cubrir meses futuros y evitar malos entendidos respecto a la falta de pagos. Y tú, ¿qué opinas? Comenta. Tras los reportes de que Daniel Bisoño se encontraba hospitalizado por un choque séptico, el conductor reapareció para hacer una aclaración sobre su estado de salud, por el que hasta se dijo que permaneció en terapia intensiva, y puntualizó que le retiraron la vesícula por instrucción médica. Además de su ausencia en el programa que conduce, a Daniel Bisoño se le ha tenido que suplir en la obra de teatro, Lagunilla Mi Barrio. El comunicador recurrió a las redes sociales para desmentir los rumores sobre su salud. La información sobre el problema de salud de Daniel Bisoño lo dio a conocer la conductora María Luisa Valdés Doria en la que destacaba que había presentado un choque séptico. Tiempo después el comunicador lanzó un mensaje en el que señaló que se encuentra bien. Previo a publicación de Bisoño, quien dijo que se tomará unas vacaciones, se habló de que había sido hospitalizado por un choque séptico. A la controversia sobre la salud del conductor, el presentador Gustavo Adolfo Infante entrevistó al actor Pepe Magaña, debido a que desde hace tres semanas suple a Daniel Bisoño en la obra de teatro, y esto le contestó respecto a su ausencia. El actor agregó que desconoce si Bisoño acude a un hospital o permanece en su casa. Indicó que lo suplió en Mexicali, Tijuana, dos fines de semana en México y en Mérida. El actor Horacio Pancheri se encuentra en medio de la polémica luego de que Samadhi Sendejas lo exhibiera en redes sociales tras insultarla en una foto. La actriz, lejos de quedarse callada ante el comentario insultante del actor, le respondió con ingenio y empoderamiento, cuestionándole su motivo para dirigir tal ofensa hacia las mujeres en lugar de mostrar apoyo y respeto. A través de su cuenta de Instagram, Samadhi Sendejas expuso el mensaje privado que le mandó Horacio Pancheri en el que la llamó, fea. Sin embargo, al parecer dichas palabras iban dirigidas a otra persona, pero el actor se habría confundido y se lo mandó directamente a ella. Estoy aquí arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable. Por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea. Dijo, visiblemente tranquila y mostrando el mensaje del argentino, la actriz le dijo que respetaba su opinión, sin embargo, le cuestionaba su necesidad de andar mandando un mensaje tan hiriente y despectivo, en estos tiempos donde la sociedad pasa por cosas tan complicadas a nivel mental y emocional. La mexicana aprovechó la grabación para incitar a todas las mujeres a que nunca se dejen amedrentar por comentarios como este. Y tú, ¿qué opinas? Comenta. Aunque aparenten ser los más románticos, no todo es miel sobre hojuelas. Así hablaron sobre sus problemas maritales y la posibilidad de separarse de manera definitiva. Al aceptar que han tenido problemas durante su matrimonio, Eduardo Capetillo destacó que estos no han sido comunicados a los periodistas ya que, como pareja, les gusta mantener sus asuntos en privado y resolverlos entre ellos, sin necesidad de involucrar a terceros que no tienen nada que ver. Respecto a los rumores de infidelidades y demás especulaciones que han acechado a su matrimonio, el histrión aseguró que, aunque no son una pareja perfecta, intentan no darles eco a las habladurías. Sin embargo, el hermetismo no siempre es suficiente para no verse afectados. Te mentiría si te dijera que no afectan, si afectan, pero tienes que entender desde dónde y cómo viene. Cuando lo entiendes así, lo sobrellevas, destacó. Por su parte, Vivi Gaitán conocida por protagonizar, Camila, y dos mujeres. Un camino, reiteró de nueva cuenta que su intención nunca ha sido vender la idea de que tiene un matrimonio perfecto, ya que es muy posible que este concepto no exista. Pues, como seres humanos todos tienen defectos y hay ocasiones en los que estos se tornan como un obstáculo difícil de superar. Y tú, ¿qué opinas de esta pareja? Comenta. Maluma terminó con las especulaciones y la noche del 19 de octubre compartió una de las mejores noticias de su vida. Está esperando su primer hijo junto a su novia Susana Gómez. El colombiano dio la noticia con un espectacular y conmovedor anuncio en el concierto que ofreció en Washington. Horas antes de confirmar la dulce espera, el Pretty Boy adelantó que compartiría con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida. Más tarde en su show, así dio la noticia. Mi gente, les tengo una sorpresa esta noche. Hoy vamos a hacer el estreno mundial de mi próximo video. Ustedes van a ser testigos de algo que nadie en este mundo está viendo. Yo con ustedes me voy a quedar aquí y voy a ver esa sorpresa con ustedes, dijo emocionado. El colombiano mostró un video hecho con románticos momentos junto a Susana en el que también aparecieron las tiernas imágenes de las visitas con el doctor, fue así que revelaron que estaban esperando a su primer bebé. Entre las imágenes del video se aprecian momentos de la fiesta del gender reveal y cómo celebraron que están a la espera de una niña. También dejaron al descubierto que la primogénita del cantante llevará el nombre de París. Déjale tus deseos en los comentarios.